¡Hola chicas! Bienvenidos a otro día más por aquí por mi canal. Hoy puede que sea, bueno puede que sea no, es el último vídeo del año 2015. Ha pasado ya un año desde que empezamos el 2015, todavía no ha pasado un año desde que me abrí el canal porque me lo abrí en febrero. Somos casi 19.000, bueno cuando estoy grabando este vídeo somos casi 19.000 suscriptores. Estoy grabando este vídeo todavía desde España porque el día de fin de año estaré en Escocia, como os he comentado en todas mis redes sociales. Que ya sabéis que podéis seguirme en Snapchat como Marta de Arder y en Instagram como TheArderBlog. Como os digo, hoy es el último vídeo del 2015, me pongo súper nostálgica y podría crear un billontero simplemente hablando de todo lo que me ha dado el 2015. Pero tengo confianza de que el 2016 va a ser incluso mejor y así lo espero. Espero de verdad que el 2016 sea también junto a vosotras porque me os deis muy 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 feliz. Para hoy me veis aquí toda festiva. Y es que el vídeo de hoy se trata de un Get Ready With Me para fin de año, o sea para esta noche o mañana por la noche. No sé muy bien qué día voy a subir el vídeo, si es el 30 o el 31. Pero bueno, como ya os digo, esto es lo que yo me pondría si me quedara aquí en Sevilla y fuera a una fiesta. He querido hacer este vídeo porque la verdad es que no he hecho mucho Get Ready With Me por aquí por mi canal. Y la verdad es que me encanta hacerlo. Tengo que decir tres cosas. No soy experta en maquillaje, los maquillajes que hago son para mí porque me gustan tal y más o menos inventándomelo. No soy experta en peinado, como podéis ver. Y tercero, el vídeo del look lo grabé en un día diferente que grabé el peinado y el maquillaje, así que por eso el peinado y el maquillaje son diferentes en ese vídeo. Pero es que no me encajaba para grabarlo el mismo día. Así que esas son las tres cosas que tenía que deciros. Por supuesto, tenía que deciros, no me voy a enrollar mucho con este trucio, pero por supuesto tenía que deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle manita arriba. Si os queréis quedar conmigo para el 2016, dadle manita arriba también a este vídeo. Y de verdad os deseo un muy feliz comienzo de año, que os lo paséis genial en Nochevieja. Que tengan mucho cuidado con lo que bebéis y dónde vais. Espero de verdad que os quedéis conmigo para el año 2016. Yo seguiré por aquí dando guerra si puedo. Espero que os suscribáis a mi canal. La verdad es que no sé muy bien qué decir porque es como una despedida de año y es un poco raro, pero bueno. Simplemente que si os ha gustado el vídeo, si os gusta el canal y si os pensáis quedar conmigo para el año 2016, dadle manita arriba y dadle al botón suscribirse. Y sin enrollarme nada más, os mando un besazo enorme y nos vemos muy muy pronto con otro nuevo vídeo. Adiós. Hasta el año que viene. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con el maquillaje. Vamos primero a hidratar la piel. Vamos a utilizar este tónico de... Bueno, voy a utilizar este tónico de Tea Tree, de Lash, creo que se llama Tea Tree. Después voy a utilizar esta crema de redonde de Lash también. Y también voy a aplicar una prebase de NYX que tapa los poros, que los cubre y los hace así más pequeños. Después voy a utilizar una base de NYX que la verdad el color no creo que se asemeja muy bien a mi piel, pero bueno. Me gusta bastante, no me disgucha. Y la voy a aplicar con esta brocha. El siguiente paso va a ser un corrector que le voy a aplicar en la zona de las ojeras y también en la zona donde tengo más rojeces o marquitas para así estar mona toda la noche. Y lo voy a aplicar con esta brocha que es así un poco más puntiaguda. Lo voy a aplicar todo bien para que no se quede ninguna marquita, ningún granito y ninguna ojera. Lo siguiente va a ser aplicar una prebase de párpados, que también es de NYX y me encanta. Lo voy a expandir con mi dedo simplemente dando toquecito, intentándolo apretar muy fuerte. Y mientras se queda todo ahí bien puesto voy a hacerme las cejas. Como veis me hace falta una buena depilación, pero bueno, ya la tengo hecha. Aunque en el video todavía no la tenía. Voy a aplicar este lápiz de ceja de Catrice, que ya está casi acabado. Y las cejas para mí son... Siempre lo paso por estar haciéndome las cejas porque nunca me salen como quiera salir y nunca se me asemeja la una a la otra. Pero bueno, ahí lo que hago es echarme con una brochita de corrector y con un poco de corrector. Me limpio lo que me ha quedado, las imperfecciones que me ha quedado en la ceja. Y ahora con esta paleta de Sleek voy a aplicar esta sombra, que es un tono así como beige, que la voy a utilizar como base. Lo siguiente que voy a hacer, voy a utilizar esta paleta de NYX, que me encanta. Y voy a aplicar este color Champagne, que me parece súper bonito. Y después voy a utilizar otra sombra de NYX en color verde, ya que el vestido que voy a llevar es verde. Y me la voy a aplicar por toda la zona del contorno de ojos, creo que se llame, por la parte de abajo un poco. Y después voy a utilizar una sombra plateada gris y lo voy a difuminar todo con la gris. Voy también a marcar la parte de abajo, la parte inferior del ojo con sombra verde. Y ahora lo voy a difuminar todo, todo, todo muy bien, para que se quede todo bonito. También voy a utilizar otro poco de sombra Champagne en la parte de abajo de la ceja, para así marcar un poco. Y lo voy a poner otra vez en la parte interior del ojo, para así que también quede más mono el maquillaje. Ahora voy a utilizar el delineador, que para mí también es de las partes más complicadas que hacer, porque es que siempre la lío. Pero bueno, más o menos me sale un decente. Este que estoy utilizando creo que es de Sen. Que es un delineador líquido normal y corriente. Y ahora me voy a aplicar lápiz blanco en la línea del agua, creo que se llama, para hacer los ojos más grandes. Ahora voy a utilizar dos rímel diferentes para las pestañas, unos de Catrice y otros de NYX. Y me encanta poner un blodo junto, porque como ve, mis pestañas son muy poco voluminosas y además son ruguitas. Así que creo que el efecto que crea estos dos rímel juntos es bastante bueno. Ahora voy a utilizar esta sombra, que también es así un poco tono doradito, champán, y le voy a poner la parte interior del ojo, para así dar como más apertura. Y ahora voy a utilizar este rotulador contorno de NYX, que tiene el contorno y también tiene la parte de iluminador. Y lo que voy a hacer es aplicarme en la zona donde quiero contornear. Y ahora me lo voy a difuminar todo con otra brocha, para que quede todo perfecto. Y ahora voy a utilizar estos polvos bronzadores de NYX, que los voy a utilizar así como otra vez contornador, colorete, como sea. Y ahora voy a utilizar este iluminador líquido, y me lo voy a aplicar en la zona, también es de NYX, me lo voy a aplicar en la zona de nariz, en la zona inferior de aquí del labio, para que quede así como, no sé, como más voluminoso. Y también en las mejillas. Y el maquillaje ya está listo, ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar este barra de labios, que es de mis favoritas, también de NYX, que es perfecta. Os dejaré el nombre y el número en la cajita de descripción, me encanta, dura muchísimo y es un color precioso. Y el maquillaje ya está listo, este es el resultado. Y ahora vamos a empezar con el pelo. Bueno, yo en el vídeo tenía el pelo de que me lo había lavado el día anterior, no me lo había lavado el mismo día, porque para hacerme lo que me voy a hacer, que son onditas, me queda mucho mejor cuando lo tengo sucio, por llamarlo de alguna manera. Me voy a aplicar un poco de champú seco, y lo voy a mover todo muy bien, y ahora me lo voy a peinar con la raya donde quiero que esté, y me lo voy a desenredar, por supuesto, que es al lado. Me lo voy a coger ahí, simplemente para que se vaya quedando la formita del flequillo, y ahora me lo voy a separar en dos partes, me lo voy a cepillar muy bien. Y voy a coger mis tenacillas, que estas son de Remington y me encantan, de verdad. Ahora lo que voy a hacer es lo típico, poner una tenacilla, rizarme un mechoncito, y ahora cuando ya creo que sea listo, lo voy a poner todo apretado ahí, para que no se vaya el calor y se quede el rizo más hecho. Y así me lo voy a hacer durante todo el pelo, hasta que se quede tal que así. Y ahora me lo voy a abrir un poco el rizo, para que no se quede tan muñeca de porcelana, y queda muy bonito, la verdad es que a mí me encanta el resultado. Y bueno, ya me he puesto aquí el vestido verde de la tojuelas, que es de Eye Clothing, que me encanta, me tiene enamorada. Y este es el resultado de maquillaje, peinado, y bueno, el vestido que ahora me lo voy a abrir mejor, pero este es el maquillaje y el peinado. Muy sencillito, muy muy rápido, y la verdad yo creo que todas podemos hacerlo. Ahora nos vamos para el loque, como ya os contaba, estoy utilizando este precioso traje de lentejuelas verde, que es una pasada de bonito. Que si tuviera en Sevilla me lo pondría seguro, lo que pasa que aquí no me lo puedo traer porque pesaba bastante. Lo he combinado con medidas de plumetí y con esos sacones de primer, que son muy cómodos. El vestido realmente es quien me lo necesita más, porque la verdad es muy bonito. Y bueno chicas, si os ha gustado el vídeo espero que les deis manita arriba, si os ha gustado el canal no olvidéis de suscribiros. Y nos mando un besazo enorme a todas y nos vemos en el 2016. ¡Adiós! ¡Suscríbete!